Estamos trabajando tal cual lo habíamos convenido con la Secretaría de Turismo y Vialidad Provincial, Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno de la Provincia de San Luis. Puntualmente lo que es la remoción de todo el sector de New Jersey de la parte comercial. Para ser más gráfico, estamos desmontando todos los muros que había en la parte comercial del circuito y esta zona del Parque Nativo para darle otra impronta, otra vista, tal vez mucho más hermosa al lago Potrero de los Funes. La verdad que este es un lugar muy bello que al ingresar al circuito se ve la impronta del lago trabajando también con varias cuadrillas en lo que es la limpieza, el desmalezado y por una inquietud de los frentistas de los distintos comercios que nos habían pedido hay un canal revestido que circunda todo el perímetro del circuito y la parte comercial del lado norte. Bueno, también estamos haciéndole la construcción de las tapas para que ese canal revestido vuelva a su función habitual que no haya ningún tipo de riesgo de accidente o de caerse o de algún siniestro de alguien que lo pueda cruzar.